Telemundo y Univision vivieron el pasado domingo uno de los duelos más esperados de la temporada con el estreno de la voz Telemundo, frente a una nueva gala del exitoso reality de competencia de baile Mira quien baila All Stars que se estrenó el 6 de enero. El primer enfrentamiento entre ambos espacios de televisión se saldó con la victoria del show de Univision, que inició sus transmisiones una hora antes que el programa de la competencia, esto es a las 8 de la tarde, hora del este. Mientras que el reality en el que compiten estrellas de la talla de Serlín, Pedro Moreno y Clarisa Molina promedió 2 millones de televidentes totales en su segundo episodio, El Espacio. Que conduce Jorge Bernal y que tiene como coaches a Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin no logró sobrepasar la barrera del millón y medio de televidentes totales. Domingo, 13 de enero 1. Mira quien baila All Stars, 2 millones P2, 2. La voz, estrenó 1,4 millones P2. Entre adultos 18 a 49, la franja de edad más codiciada por los anunciantes, el programa de Univision también tomó la delantera con 802,000 televidentes frente a los 667,000 adultos que promedió la voz. A 18, 49, 1. Mira quien baila, 802,0002. La voz, 617,000 La única franja que logró liderar la voz fue la de adultos 18 a 34, donde el show de Telemundo sedujo a 304,000 televidentes frente a los 289,000 de Mira quien baila All Stars. Suscríbete a nuestro boletín el programa en el que participa Toni Costa, la pareja de Adamari López, asestó así un importante golpe al estreno del reality de Telemundo que curiosamente cuenta con la presencia de Luis Fonsi, el exeposo de la copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo. Aunque lleve puesta la camiseta de Telemundo, seguramente Adamari tiene que estar muy contenta de que el show en el que participa su pareja se haya posicionado como la opción favorita de los televidentes para entrenarse el domingo. Muchas felicidades Mira quien baila All Stars.